Si usted sufre de dolores crónicos, comprendo perfectamente la angustia y la frustración que debe sentir. El intenso dolor que se apodera de su cuerpo, impidiéndole realizar incluso las actividades cotidianas más sencillas, puede parecerle una cruel prisión. Pero tengo una noticia importante para usted, existe una solución real para aliviar su sufrimiento. Hola mi nombre es Renata, soy médica, todos los días recibo pacientes con estos mismos problemas, sé lo que estás sufriendo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo, voy a contarte todo sobre Ondrolife, para que tomes la mejor decisión, y también vengo a hacerte dos advertencias súper importantes para que no pongas en riesgo tu salud y no pierdas tu dinero. Lo primero que debes saber sobre Ondrolife es que solo se venden en la página oficial, para ayudarte te he dejado el enlace a la página oficial en la descripción de este vídeo, para que no pierdas tu dinero comprando en páginas falsas y no perjudiques tu salud. Así que se preguntarán qué es Ondrolife y si realmente funciona, y la respuesta es sí. Ondrolife es un potente spray terapéutico que alivia el dolor muscular y articular gracias a una revolucionaria fórmula natural. El spray con aceites esenciales Ondrolife combate todos los tipos de artritis y artrosis, aliviando el dolor a los 15 minutos de su aplicación. Cuando se aplica el spray, los ingredientes activos penetran profundamente en el tejido dañado, eliminando el problema muy rápidamente. Ayuda a recuperar la movilidad articular en 10 días. Ondrolife restaura la articulación en una sola aplicación, eliminando el dolor de una vez por todas y evitando la cirugía en 9 de cada 10 casos. Porque es uno de los más vendidos, Ondrolife ha sido utilizado por miles de personas en todo el mundo y nadie se ha quejado de efectos secundarios. Si usted sufre con crujido en las articulaciones, dravedad de los movimientos, dolor óseo, tensión en la espalda, agujeta en el cambio del tiempo, sensación de rigidez, debilidad general del cuerpo o hinchazón o aumento de la articulación. La solución es sencilla, solo tienes que aplicar Ondrolife donde duele. Y pronto se librará de los dolores en el cuerpo, podrá tener una calidad de vida mucho mejor, si acabaron los dolores de espalda, podrá realizar sus actividades cotidianas sin dificultad, podrá disfrutar de su familia de la mejor manera posible, podrá volver a vivir bien. Pero ten mucho cuidado, solo el Ondrolife original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero el Ondrolife original solo se vende en su página web oficial, los productos falsos no solo no funcionan y te hacen perder dinero sino que también pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo. De este modo puede estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Si todavía no está seguro de comprarlo o no, Ondrolife ofrece una garantía de devolución de dinero de 60 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener un reembolso completo, así que no tienes nada que perder. Pero date prisa, miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Ondrolife y están pidiendo hasta 3 unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 2000 unidades de Ondrolife al año, eso significa que puedes quedarte sin el tuyo, así que date prisa y compra antes de que se agote. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este vídeo. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda, que estés con Dios, hasta pronto.